Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en Very Love You. La pareja respondió con dureza a los rumores de matrimonio de Bar Arduk y el Zinsangu que circulaban en los programas. La famosa pareja negó las acusaciones, adoptando una postura firme en cuanto a la protección de su relación y su vida privada. El incidente estalló en un programa magazine emitido en una de las principales cadenas de televisión del mundo. El presentador del programa afirmó que Bar Arduk y el Zin negaban su relación y su matrimonio. Sin embargo, la famosa pareja no se quedó callada y se opuso rápidamente a estas acusaciones. Arduk y el Zin rechazaron enérgicamente las acusaciones del programa e hicieron una declaración en sus plataformas de medios sociales para informar correctamente al público. En el comunicado, la pareja subrayó que su matrimonio se basa en fundamentos sólidos y que no se dejarán atrapar por las especulaciones de los medios de comunicación. Bar Arduk hizo la siguiente declaración durante una entrevista, no podemos permanecer callados ante noticias tan infundadas sobre nuestra vida privada. Hacemos un esfuerzo especial para proteger nuestra felicidad y la paz en nuestra relación. Sin embargo, cada uno debe hacer su trabajo de acuerdo con los valores morales. A veces nos encontramos con noticias irreales y esta situación nos molesta. El Zin Sangu también dijo lo siguiente sobre el tema, como pareja que ha dado un paso tan serio como el matrimonio, no tenemos intención de abrir nuestra relación a todo el mundo. Tenemos una actitud muy privada y protectora al respecto. Por favor, comprender nuestro deseo de que los medios de comunicación se mantengan al margen de estas especulaciones y respeten nuestra vida privada. Estas declaraciones de la pareja tuvieron un gran eco en el mundo de las revistas. Por otro lado, los fieles seguidores de Bar Arduk y el Zin Sangu exigen que se respete la felicidad de la pareja y se proteja su vida privada. Este incidente demostró una vez más lo perjudiciales que pueden ser las especulaciones sobre la vida privada de la famosa pareja. Mientras Bar Arduk y el Zin adoptan una postura decidida para luchar contra esos rumores, sus fans siguen apoyándoles. Para conocernos en las próximas noticias, continúa siguiendo las novedades en la agenda de las revistas. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.